¿Conoces a la bandera argentina? Quedate a ver este vídeo para saber más sobre esta emblemática e icónica mariposa. La mariposa de nombre científico Morphoepistrophus es una especie del epidóptero perteneciente a la familia Nymphálidae. Una de las cuatro subespecies en las cuales se divide es la Morphoepistrophus argentinus, conocida comúnmente como la mariposa bandera argentina. Las hembras de esta especie miden 110 milímetros, mientras que los machos son algo más chicos, un tamaño bastante importante para una mariposa, la cual es imposible de no admirar cuando despliega su vuelo lento y errático. También se caracteriza por su color celeste claro a blanco, con una hilera media dos celos en ambas alas de color amarillento, negro y con centro celeste pálido, todo unido por una banda parduzca. La mariposa bandera argentina habita los bosques y selvas del sur de Brasil, Paraguay, Uruguay y para la Argentina está registrada en las provincias de Misiones, Chaco, Corrientes, Entre Ríos y Buenos Aires. Dentro de esta última provincia la podemos encontrar desde el Delta del Paraná hasta el Partido General Madariaga. También se distribuye por toda la franja costera de la ciudad autónoma de Buenos Aires y continúa por el sur hacia los talares del Parque Costero del Sur ubicados en los partidos de Magdalena y Punta Indio, lugar en donde estamos en esta ocasión y en donde es hogar de la población bonaerense más importante de la especie. La mayor parte de su ciclo de vida la pasa en un estado de oruga, principalmente entre el otoño y el invierno, las cuales también son muy llamativas. Son de color rojo, con bandas negras y puntos amarillentos que se acumulan en racimos sobre las hojas de la planta hospedadora, en la cual se alimenta sobre la noche. La principal planta nutricida es el coronillo, aunque también se las ha visto alimentarse de otras especies leñosas como la yerba de bugre, el ingá y el plumerillo rosado. A destacar que estas orugas no tienen pelo surticante. En la primavera se transforma en crisálida, de forma de campana de color verde, la cual queda suspendida hasta el momento en que sale la mariposa adulta, principalmente entre los meses de diciembre y febrero. Dado el retroceso de los bosques nativos por desmontes ilegales y por la invasión de especies introducidas, como por ejemplo el legustro, el cual le niega la luz a las especies autóctonas, hay un retroceso muy preocupante de las poblaciones de la mariposa bandera argentina. Más allá de que se hayan tomado algunas medidas, como por ejemplo ordenanzas municipales que prohíben la tala, la poda o quema de especies nativas, o como la fiesta de la mariposa bandera argentina que se celebra en Punta Indio para homenajear y visibilizar a esta especie, por el momento no son suficientes. En el año 2019 se presentó un proyecto de ley nacional para declarar a esta especie de monumento natural de la Argentina, como así también al coronillo, pero dicho proyecto lamentablemente no se ha aprobado. Hasta acá llegamos con el video, espero que les haya gustado y me ayuden difundiéndolo para poder conservar a esta emblemática especie. No se olviden de darle like, de suscribirse al canal y activar la campanita. Gracias por todo y nos estamos viendo en el próximo video de Buscando Fauna.